Un saludo cordial desde la Universidad Técnica Particular de Loja a todos ustedes. Estamos iniciando un nuevo curso, una nueva maestría en la maestría de gobernanza con mención al desarrollo sostenible. Hoy más que nunca es importantísimo abordar estos temas. Nosotros estamos viviendo una pandemia, lastimosamente estamos en un momento en el cual buscamos salir de esta crisis a nivel internacional y qué bueno que ustedes hayan elegido la Universidad Técnica Particular de Loja y cómo no la maestría en gobernanza con mención desarrollo sostenible. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Leonardo Izquierdo Montoya. Soy especialista en el área de desarrollo sostenible, formación economista, pero con un doctorado en ciencias ambientales, mención desarrollo sostenible. Y creo yo que este módulo de políticas públicas para la sostenibilidad realmente va a cumplir las expectativas que todos ustedes desean. ¿Por qué creo que es importante y por qué lo vamos a, por qué vamos a cumplir? Porque básicamente nosotros en este módulo tenemos algunas competencias dentro del programa de maestría y también algunos resultados de aprendizaje que les voy a citar. En principio, las competencias de este módulo están basadas en los fundamentos de manera teórica y práctica de los aspectos relacionados con la gobernanza para el desarrollo sostenible. También vamos a abordar y conocer teorías del desarrollo. Vamos a comprender la dinámica territorial y su relación con el medio ambiente. Analizar las acciones gubernamentales a través de las políticas públicas y generar posibles soluciones a problemas relacionados con la gobernanza en el desarrollo sostenible. Qué interesante todas estas competencias. El resultado de aprendizaje fundamental de este curso es distinguir los enfoques relacionados con el ciclo de las políticas públicas y los fundamentos de la actuación del gobierno en la solución de problemas de la sociedad a través de la política pública. Qué interesante poder relacionar las competencias con el principal resultado de aprendizaje que tienen ustedes en este módulo. También tenemos algunas competencias genéricas de UTPL, como es la vivencia de los valores universales del humanismo de Cristo, la comunicación oral y escrita, el pensamiento crítico y reflexivo, el trabajo en equipo, el compromiso y la implicación ética, y todo esto relacionado con la implicación de carácter social. Como ustedes se dan cuenta, estamos abordando temas que la maestría en sí mismo demanda mucha atención y mucho trabajo, pero yo quisiera a ustedes explicarles que en este curso vamos a tener cuatro unidades, ¿no es cierto? Una primera unidad en la cual vamos a hablar de la economía y sociedad, donde vamos a tener los conceptos generales, un análisis reflexivo, un análisis crítico, entender la micro y la macroeconomía, entender la economía como ciencia social y sobre todo entender el desarrollo de forma general, cómo está hoy en día y cómo está esto frente a la demanda internacional. En una segunda unidad me interesa mucho entender los conceptos de política, diferenciar lo que es la normativa, lo que es la aplicación de política pública, lo que es la ciencia política y sobre todo entrar al procedimiento de construcción de una política pública de manera genérica. En una unidad tres, en cambio, vamos a abordar ya lo que significa el concepto de desarrollo sostenible, lo que es en sí mismo la problemática medioambiental respecto del crecimiento económico y todo ello con la construcción social, desde el pensamiento de la gobernanza y tendremos la aplicación de la economía circular, ojo con esto que es muy importante en este módulo, la economía circular para generar soluciones hacia el desarrollo sostenible. Y terminaremos con una unidad cuatro en donde veremos cómo la gobernanza para el desarrollo sostenible anclada en la economía circular puede generar soluciones y construcción de política pública a la problemática mundial e internacional. Esto siempre y cuando se dé con una aplicación dentro de la normativa, dentro de las decisiones y buscando la resolución de los problemas globales y nacionales, claro, con una escala nacional, internacional y local. Como ustedes se dan cuenta, este es un curso muy apasionante, realmente estoy muy emocionado de poder poder compartir con ustedes estos criterios y este conocimiento, así que les lleno de ilusión a que sean parte de este curso y podamos aprender todos. ¡Bienvenido!